¿Te has preguntado por qué Panamá tiene tantos rascacielos? Hoy nos vas a acompañar a descubrir cuáles son los secretos que ocultan estas grandes estructuras. Mi nombre es Rubén y el mío Astrid y sean bienvenidos a un nuevo video. Pero la pregunta que tengo es ¿por qué? Pues el día de hoy vamos a resolver esa pregunta y muchas más. Y además vamos a visitar muchos lugares turísticos de Panamá. Para empezar es importante que sepas que Panamá tiene alrededor de 200 edificios que superan los 100 metros de altura. Básicamente es la capital de los rascacielos. Ahora nos encontramos en la cinta costera, un lugar súper cool para manejar bicicletas, hacer ejercicio, patinar y todo lo demás. Pero no solo eso, también podemos disfrutar de las grandes vistas que tenemos del mar. Además, lo más importante, podemos disfrutar de la vista de los rascacielos, que es lo que nos rodean justamente aquí en la cinta costera. Pero no vinimos aquí a ver la cinta costera que sí, sí, es muy bonita y es un lugar muy bueno y muy sabroso para dar el paseo. No, aquí vinimos a ver los rascacielos. Y es que justamente enfrente de la cinta costera vas a ver una gran cantidad de edificios mirando al mar. ¿Sí? Son edificios imponentes que obviamente cambian drásticamente cómo se ve la ciudad capital de Panamá. Vayamos con la pregunta que nos trajo a este video. ¿Por qué tantos edificios en este pequeño país centroamericano? Esto se debe a muchos factores. Pero empecemos con el primero. Bueno, el primer factor es la economía. Pues sí, Panamá ha tenido un gran periodo de una economía estable. Y cuando me refiero a estable, me refiero a que la economía de Panamá ha ido creciendo en los últimos años, ¿sí? Como cohete, ha ido al cielo y la inflación se ha mantenido relativamente estable. Y antes que me digas, no Rubén, pero la economía de Panamá, ¿cómo que va a crecer? Si mira cómo está en las calles, la escuela, la pobreza. Amigos, quiero decirles que una cosa muy diferente es que la economía haya crecido, que el Estado haya recibido más dinero. Y otra cosa muy diferente es que haya una buena distribución de esos recursos en el país. Eso es otro tema que tenemos que hablarlo en otro video. Y la economía se ha mantenido estable, también apoyado por los ingresos de, adivinen qué, ¿sí? El Canal de Panamá. El Canal de Panamá ha ayudado a que la economía panameña se mantenga en auge y en crecimiento. Y es que la propia tarea del canal también genera otros ingresos para el Estado. Ingresos en logística, ingresos en el área portuaria y muchos otros ingresos que se generan, ya que el Canal de Panamá se ha vuelto una de las rutas marítimas más importantes del continente. Oigan, algo muy importante es que en Panamá no ocurren muchos desastres naturales. O sea que aquí no tenemos tantos ni terremotos, ni tsunamis, ni huracanes. Pero esto no significa que en Panamá no tiemble. De hecho, Panamá se encuentra sobre unas placas tectónicas que de vez en cuando se mueven y hacen unos pequeños temblores. De hecho, hace creo que un par de días hubo un temblor en Chorrera. Y eso hace que sea una de las razones principales por las cuales se pueden construir grandes edificios aquí en Panamá. Otro punto bien importante es que en los últimos años Panamá ha tenido una estabilidad política. Puede que estés pensando, ay Rubén, ¿cómo que estabilidad política si mira las trifulcas entre los partidos? Sí, 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 amigos, pero Panamá hace muchos años que no ha sufrido un golpe de Estado ni un intento de esto. No como otros países por ahí de la región. Pero sí, muchachos, eso también ha ayudado a que la inversión extranjera venga a Panamá y empiece a invertir en esos grandes rascacielos. A mis espaldas se encuentra uno de los edificios más icónicos de Panamá y se trata del F&F Tower, mejor conocido como el tornillo. Pero en realidad no lo hicieron con la intención de que pareciera un tornillo. En realidad querían hacer como si fuera una figura geométrica, como espiral, que pareciera un prisma. Como ven, el sol cuando refleja como que brilla y por eso se ve como si brillara en medio de todos estos edificios. Este es un ejemplo más de que los rascacielos en Panamá no solo son súper altos, sino que también son muy bonitos a la vista. Y cuando vengas, obvio no puede faltar tu foto aquí. Puedes tomarla desde esta esquina que se ve súper cool o del otro lado. Oigan, y algo que les quería comentar es que en Panamá en realidad el clima es bastante complicado. En Ante el sol estaba súper fuerte y miren eso allá. Allá está nublado y va a llover y miren acá. O sea que la lluvia nos está persiguiendo, así que hay que correr. Y Panamá no siempre fue así, no siempre tuvo tantos rascacielos. De hecho, estos rascacielos que pueden ver a mis espaldas iniciaron su construcción alrededor del 2000. Sí, alrededor del 2000 Panamá sufrió un gran cambio y pasó de ser un país que no tenía más que tres edificios que superaban los 100 metros a tener alrededor de 200 edificios que superan los 100 metros de altura. Oigan amigos, muy bonito todo lo de los rascacielos, pero bueno, así nos falta el tema de llevar los cables soterrados. Hay algunos lugares en Panamá donde sí hay cables soterrados como Costa del Este, pero muchas otras áreas en Panamá aún no lo tienen. Y bueno, como pueden ver, la transición del país fue rápida y aún hay algunas cosas como los cables soterrados que hay que ir arreglando con el transcurso de los años. De hecho, un buen ejemplo de cómo se veía Panamá es este edificio que estamos viendo aquí. Este es un edificio un poquito más viejo que el resto. Esto, así era básicamente cómo se veía este área aquí en Panamá. Se conocía como Avenida Balboa antes que construyeran la cinta costera. Y después del 2000, el panorama cambió de verse así a verse así. Oigan, a mis espaldas se encuentra la Torre Vixa, que es una torre de alrededor de 280 metros de altura. Y lo que llama la atención es que es una torre mixta, o sea que tiene oficinas y aparte es hotel y casino. Llama también bastante la atención sus vidrios, que si ven, son como dorados. Y a la hora que pega la luz, es como si brillara, al igual que la torre Eswan's Tower. También llama la atención sus vidrios, que son como dorados y parece que fuera construido como de oro cuando le pega la luz. Es súper hermoso. Oigan, ¿saben qué? A mí me estaba llamando bastante la atención el hecho de que los edificios solo se encontraran en ciertas áreas. Y resulta que hay una ley que dice que solamente puede haber edificios altos como los rascacielos que estamos viendo en las áreas de Paitilla, la Cinta Costera, Punta Pacífica, Costa del Este y Calle 50. O sea que todo esto está regulado. Y adivinen por qué. Las calles tienen que tener un ancho indicado para estos edificios. O sea que si la calle es muy angosta, no pueden construir edificios tan altos. Qué interesante, ¿ah? ¿Y qué gran secreto hay detrás de la construcción de todos estos rascacielos? Bueno, ahora vamos a tocar un tema que es bastante, bastante polémico. Y es que muchos dicen que detrás de la construcción de todos estos rascacielos está el tema del lavado de dinero. Bueno, ese es un tema que no podemos confirmar, pero sí le puedo decir que en los últimos años Panamá ha estado estableciendo nuevas medidas para evitar que ese capital llegue a la construcción de sus edificios o a cualquier otra rama del país. Es un tema pues que afecta mucho a nuestros países en Centroamérica y puede que Panamá no se escape de ello. Pero yo quiero saber tú qué piensas. Y déjamelo en los comentarios si piensas que el lavado de dinero ha afectado de cierta forma el crecimiento de Panamá. ¿Quién sabe? Lo importante es qué piensas tú. En este momento nos encontramos en el casco antiguo de Panamá. Y es que Panamá no solo tiene muchos rascacielos, sino es que tiene una combinación entre arquitectura moderna y arquitectura antigua. Y este lugar es la viva representación de eso. Y es que Casco Viejo ha sido considerado un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y esto se debe a que es una combinación entre arquitectura española, arquitectura francesa y arquitectura antillana. Este es el único lugar del mundo con estas características. Y es que tan solo miren la arquitectura de este lugar. Un punto muy importante es que Casco Viejo lo han ido restaurando. Y sí, este lugar es muy importante históricamente. Y es que este lugar fue a donde se trasladó la ciudad de Panamá luego que la ciudad original fuera quemada por los piratas. O sea que este es un lugar bastante histórico e importante para nuestro país. Oigan, por cierto, ya entró el invierno en Panamá y de repente ya está lloviendo. Y miren cómo está todo. De hecho, hay que caminar un poco porque de repente empieza a caer mucha lluvia. Pero nada, no nos vamos a detener. Este video continúa. Oigan, les tengo un datito. Y es que desde el siglo XVII Panamá se encuentra a la vanguardia. Porque en el siglo XVII teníamos la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Que era una de las más altas de la región con solo 27 metros. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Esperamos haber resuelto todas sus preguntas. Pero si tienen más preguntas, por favor, déjenmelo en los comentarios. Que con mucho gusto vamos a responder todo lo que ustedes quieran. Así que nada muchachos, no se pierdan el siguiente video que les va a aparecer justamente por aquí arriba. O por aquí, no sé, pero en uno de estos dos lugares les va a salir. Hasta la próxima.